Increíble, en medios locales se difunde este video donde se muestra que un día antes del rescate de 726 migrantes que se encontraban hacinados en una bodega del municipio de Coaxomulco, el trailer que los trasladaba fue custodiado por una patrulla de la policía estatal. Esto se suma que el dueño de la bodega es el expresidente de Coaxomulco, Javier Serrano Sánchez, quien además es funcionario de la Coepristi curiosamente. Hasta el momento nadie sabe de su paradero y se desconoce si la Procuraduría ha hecho algo por localizarlo. En el video que ya circula en redes sociales, se ve como una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Alberto Perea Marrufo. El mismo que juró que en Tlaxcala no hay delincuencia organizada, custodió al trailer donde se transportaban los 726 migrantes. Se puede ver como la patrulla va abanderando a la pesada unidad que entra a la bodega, donde horas más tarde fueron rescatados los migrantes gracias a una denuncia ciudadana, entre los que se encontraban unos 80 niñas, niños y cada adolescente. Se presume que la protección a traficantes de indocumentados estaría vinculado al director de la Policía Estatal de Caminos e Investigación y hasta el momento. Ninguna instancia de gobierno se ha pronunciado sobre este caso.